Música Voy a olvidar a esa mujer, pues mi destino no permite continuar Me enfadé las penas por ese querer, se me parte el alma tenerla que dejar Yo la quería con ciega pasión, pero la engrada se marchó como tu amor Yo la quería con ciega pasión, pero la engrada se marchó como tu amor Amigos del alma, déjenme beber, que quiero matar penas de un querer Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, sus bellas caricias no podía olvidar Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, sus bellas caricias no podía olvidar Sus bellas caricias nunca podía olvidarlas Música Así es la vida que se puede hacer, se pagan las penas por mal querer Yo no sabía lo que iba a suceder, pero se marchó sin decirme adiós Sírvame una copa, una copa más, que quiero esta noche olvidar a esa mujer Sírvame una copa, una copa más, que quiero esta noche olvidar a esa mujer Amigos del alma, déjenme beber, que quiero matar penas de un querer Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, sus bellas caricias no podía olvidar Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, sus bellas caricias no podía olvidar Sus bellas caricias no podía olvidar Sus bellas caricias no podía olvidar Música Música Música